Más del 52% de las mujeres con enfermedad mental que han estado en pareja han sufrido violencia física, más del 42% han sufrido violencia sexual y casi el 70% han sufrido violencia psicológica. Son prevalencias muy altas y que en todos los casos multiplican por tres, por cuatro, por cinco las cifras que tenemos para las mujeres en general procedentes de otras fuentes, de otras investigaciones. Es fundamentalmente la macroencuesta de violencia de género de 2015.